Buenos días chicos, ¿cómo están? Feliz día, feliz lunes, feliz inicio de semana, miren que bonito se ve Como les digo aquí hay, estos son pinos, dormí demasiado rico chicos, demasiado, demasiado rico Necesito usar el baño chicos y aquí no se puede, aquí hay que ir al baño Pero tengo aquí a los perritos, estoy esperando por Peter ir a usar el baño Y a hacer comida y a desayunar y a continuar Ya estamos en nuestro destino, obviamente, bienvenidas a Colorado, ya estamos en Colorado Pero a seguir manejando para ir al lugar donde queremos ir Entonces vamos a desayunar y a seguir manejando Qué rico, en la noche estaba haciendo demasiado frío chicos Hacía demasiado frío chicos, se me descargó la batería, fuimos al baño y regresamos ahorita Ya vimos nuestra primera nieve, literal, nuestra primera nieve Vamos a cocinar, vamos a pasar a ver si encontramos un Walgreens Necesito un oxígeno, algo chiquitico para respirar Porque estamos en el oxígeno, la respiración aquí es diferente Es diferente igual que en Utah, esos lugares Entonces ayer en medio de la noche tuve que abrir la ventana y respirar Pero si lo necesito, Peter no lo necesita, lo necesito yo por lo de las tiroides Saben que las tiroides me tapa un poquito lo de la respiración y todo eso Entonces por eso Pero sí, así amanecimos el día de hoy Feliz lunes Listo, ya el desayuno Aquí está el mío, así que si están comiendo ¿Cómo se dice? Buen provecho en buena mañana Voy a hacer cafecito, Maurita Para Peter y para mí Tengo que hacer separado, ¿qué más? Pero, oh my God, hace demasiado frío, baby Hace demasiado, demasiado frío También voy a comprar té para, ¿saben? Hacerme tecito Pero sí, déjenme hago cafecito en nuestra mini creca Que está demasiado chulo Miren chicos, si ustedes se preguntan ¿Cómo es que se lava los platos? Así es como se lava, miren Así es, Mita Por eso Peter llena eso de agua y tenemos dos Uno es para nosotros tomar y uno es para lavar platos About to leave Already packing Come with me I'm not really asking We'll get away To a place where we don't know About to see The world in action What we can be Life with no distractions We'll get away Ya todo recogido, limpiecito Esta basura ahorita la vamos a botar Y también ya vamos a cerrar la casita Y pues nos vamos Me puse mis botas, están súper lindas Y no solamente eso, están comodísimas Me encantó el cordón que le cambié Porque combina demasiado Me encantó Y estas medias también me gustaron muchísimo Son The Target Están lindísimas Y ahora nos vamos de acá A seguir dándole Peter está buscando para dónde vamos Nos cepillamos, llenamos el agua Botamos la basura Estamos buscando un lugar para ir De cafecito Me vino bien Me vino bien, bien, bien Hace demasiado frío chicos Ya en el borde de las cositas Ahí como nieve Que no se ha derretido Pero por supuesto Seguramente vamos a ver más Y obviamente pues Los voy a llevar Ya saben como ocho respiros Ustedes Así que por eso Lo escuchan ahí Y me tuve que agarrar el pelo Porque está como Tiene como mucha electricidad No sé por qué No sé por qué No sé por qué El mundo en acción Lo que podemos ser La vida con ninguna distracción No se ha derretido Guau chicos Estamos enamorados De cómo se ve colorado Y allá en la montaña No sé si lo pueden ver Bueno, ahorita se tapó Pero tiene nieve Oh my God Que belleza Literal Bellísimo Bellísimo Imagínense que apenas Estamos comenzando Imagínense cuando Entremos más 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 Cómo será la cosa Miren cómo se ve la montaña Ahí Miren qué perfecto Guau Pero no hay mucha nieve ¿Viste baby? Yo soy un poco lento Llegamos a este lugar Que se llama Cripple Creek Y aquí es donde vamos a A manejar A Overland Es lo más cerquita Ahorita Ahorita De donde estamos Allá saben que Ahí vamos pues manejando Peter va a echar gasolina Ahorita Para poder darle Aunque él tiene todavía Pero Ya saben que Cuando nos metemos en eso O sea No hay nada Absolutamente nada Cora Cora todavía tiene la ropa Normalmente le pongo Esto adentro Pero se lo dejé Y se lo voy a dejar Porque ella así Como ella no tiene Casi pelo todavía Sufre de frío Este está súper cute Es como Un little town Súper lindo Todo es así como Bien vintage Vintage Super vintage Mira esta casa Abandonada baby Mira Mira este Mira eh Está súper cute Cute, cute, cute Viene chicos Eso Es una mina Donde sacan las rocas Y todo eso Bueno ya se empezó La odisea Ya se empezó esto Ok Vamos a ver Qué tal está Como dice Peter Esto es Vía a donde queremos ir Entonces Cada vez que Hagamos un trail Que sea vía A donde queremos ir Pues lo hacemos Probablemente Muchas personas Son nuevas Y no saben Cómo es esto De lo que hacemos Nosotros acampamos Solamente para dormir Comer Y ya nos vamos Hay personas que acampan Y se quedan días Ahí acampando Nosotros no Nosotros acampamos Hacemos estos tipos De trails Hasta que encontremos Un lugar donde quedarnos Y ahí nos quedamos A la vez Exploramos Exacto Exploramos todo Y vemos todo Y así No nos quedamos Solamente en un solo lugar Así que les quería decir Eso a las personas Porque nos quedamos En el carro Es puro manejar Manejar hasta que veamos Algo lindo Nos paramos Lo vemos Y así vamos Miren qué bonita la vista No sé qué tanto Lo puedan ver en cámara A veces en cámara No lo pueden apreciar tanto Como en persona Pero Por lo que hemos hecho Nos ha gustado T Tek sobie T distinguo Miren esto, puras rocas ¡Wow! ¡Mira esto, baby! ¡Wow! ¡Mira, baby! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué belleza! A mí normalmente me gusta tener la ventana abajo Porque uno lo aprecia mejor, pero por Cora no lo tengo Ahí viene, ¿ven? Y después me va a vomitar ¡Ocho! ¡Ocho! ¡El protagonista! Ven, Cora se viene, entonces después me va a vomitar en el cielo ¡Wow! Chicos, miren eso que está allá Como un puente Dice, ¿viste que aparece un puente? ¡Wow! A ver si aquí lo ven mejor ¡Wow! ¡Miren! ¡Wow! ¡Miren qué cerquita estamos! ¡OMG! ¡Wow! ¡Qué locura! Esto se ve espectacular No lo puedo creer Algo totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados a hacer ¿Verdad, baby? A ver ¡Oh, Dios mío! Esto se ve demasiado Demasiado fake Como si fuera fake Miren qué lindo el creek Qué bello Qué rico El sonido ¡Verdad, amor! ¡Miren! ¡Verdad, amor! ¡Verdad, amor! ¡Verdad, amor! I'm gonna let the sun shine in the day I'm trying to make this darkness go away I'll paint with colors And I'll sing until my lungs give out I'm gonna let the sun shine in the day Miren, si ustedes se preguntan cómo andamos por ahí, es con este mapa que Peter bajó Y nada, entonces él se pone a ver para dónde podemos ir y todo eso Y ahorita vamos a ir para dónde ir, para... Sí, entonces vamos a ir aquí, 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 conectar a esta calle y luego ir aquí Yo creo que no lo pueden ver muy bien Con este mapa nos guiamos No sé qué tanto puedan ver las montañas ahí, yo creo que sí lo pueden ver Hay personas bellísimas, nosotros vamos para allá, para todas esas montañas que ustedes ven allá Aquí este no lo ven, pero ahí hay una, con nieve Wow, mira, este también tiene nieve, baby I'll paint with colors and I'll sing until my lungs give out I'm gonna let the sun shine in today And I will leave my windows open so that I can hear the sound of people talking Estamos súper arriba, chicos Menos mal está esto porque yo no puedo mirar hacia abajo, me da algo Sí miro, pero estamos arriba I'm gonna let the sun shine in today ¡Gracias! Miren todo lo que nos toca hacer Pirito le va a bajar el aire a los cauchos, a las gomas Para poder pasar con más suavidad Dice Peter que no solamente es que ayuda a que lo pasemos más suave Sino que también para que no se vaya a explotar un caucho o algo así Por lo que ven que son puras rocas Ahí le está quitando el aire ¡Oh, Dios mío! ¡Esto fue increíble! ¡Ahorita vienen los fáciles! ¿Quién sabe si luego viene más? No, no sabemos lo que está pasando, pero al menos parece fácil o mejor ¡Oh, Dios mío! Mi mano está empezando a sudar Y nosotros vimos en el lab que según estaba regularmente, ni tan difícil ni tan fácil No es que esté difícil sino que hay muchas rocas, eso es lo que pasa Difícil fue el que hicimos en donde, Tennessee Oh, eso fue increíble Ese fue intenso ¡Wow, chicos! Miren la nieve que hay Esa montaña Estamos arriba en la cima donde vimos la montaña con el aire en ella Sí, estamos súper arriba ¡Wow! Tenemos un amiguito acá estorbando Peter va a ver si lo puede mover con la mano O si no, lo va a cortar Nosotros vinimos preparados, chicos ¡Wow, chicos! Creo que estamos en la montaña esta que les hemos estado mostrando Donde está la nieve Porque miren qué cerquita está A lo mejor ustedes lo ven un poquito lejos, pero nosotros aquí en persona lo vemos súper, súper cerquita ¡Oh, Dios mío! Miren la nieve ¿Tienes verlo? ¡Wow! Sí, vamos Pon tus pies, baby, para ahí ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Wow! ¡Qué chévere! Ok, va, lluvia Tenemos que irnos Oh, miren eso, chicos ¡Oh, Dios mío! Estamos en la cima ahora Estamos súper arriba Eso es todo lo que estamos viendo, baby Voy a estar nervioso porque va a empezar a llorar ¡Miren aquí! Ya está llorando detrás Chicos, Peter va a cortar ese tronco porque Pues no podemos pasar Miren qué alto estamos ¡Wow! Pero se tiene que apurar porque Va a llover, chicos Y es peligroso Estar en las montañas Y que esté lloviendo Él está tratando de cortarlo Pero no sabe por qué está tan O sea, como que no está tan fuerte la máquina ¡Oh, Dios mío! ¡Yay! Se lo pudo cortar, chicos Pero ahora Estos de voz no tienen batería Así que lo vamos a poner a cargar Peter va a ir a ver si Tenemos que ir por allá Porque todo eso de allá arriba Es nieve Todo, o sea Todo eso de allá arriba Es nieve Entonces él va a ir rapidito a ver ¡Oh, Dios mío! Chicos, nos estamos devolviendo Porque estaba la nieve ahí Y pues no podíamos pasar Así que nos estamos devolviendo Sí, había demasiada, demasiada, demasiada nieve Obviamente nosotros no podemos pasar Entonces, no, nos estamos devolviendo Imagínense Y donde estábamos aquí ¿Qué es esto? Si seguíamos Nos conectaba a una calle, ¿saben? Para ir a nuestro destino Y ahora nos toca devolvernos Cuatro horas y veintiocho minutos Para nuestro destino Así que ya Vamos en camino Miren qué lindo Estamos en el Downtown ¿Cómo se llama? ¿Salida? Sí, Salida Salida Está súper lindo Vamos a pararnos ahorita en un Starbucks Pareciera que fuese tarde Pero apenas son las cinco y media Acá Son dos horas menos Pero está así porque El clima se puso feo por lo de la lluvia Pero este estado está cute Me compré el Pink Drink Y Peter un Matcha Con extra shot de café Y me compré un Banana Bread Normalmente me gusta el Cheese Stainish Pero no tenía Así que no lo compré Y también compré El Oxígeno Que les dije Y imagínense que las tiendas lo venden Lo tienen ahí Porque aquí se necesita Entonces Lo compré caro Y no pesa nada Pero bueno Lo compré por si necesitábamos Peter está viendo Nuestro próximo destino Donde nos vamos a quedar Porque ¿Qué hora es? Ya son las seis Entonces Vamos a ver Donde nos quedamos Miren esta belleza Esto era un Una mina Donde ellos sacan las piedras Y no sé qué Pero súper viejísimo Miren qué belleza Wow Como de películas Como de movies Love it Wow chicos Qué belleza Se ve espectacular Love it I'm gonna let the sun shine in the day I'm trying to make this darkness go away I'll paint with colors And I'll sing until my lungs give out I'm gonna let the sun shine in the day And I'll leave my windows open So that I can hear the sound of people talking And the wind blowing in the dreams Oh I will open ¿Ustedes quieren entrar acá para tomar una foto del carro? Miren qué bonito el río Grandísimo, grandísimo Wow Sí Qué belleza Wow Wow, es grandísimo Y el clima ni se diga Qué rico está aquí Y aquí andan los dos Los Kiyoshi I'm gonna let the sun shine in the day I'm trying to make this darkness go away I'll paint with colors And I'll sing until my lungs give out I'm gonna let the sun shine in the day And I will leave my windows open So that I can hear the sound of people talking And the wind blowing in the dreams Oh, I will open up my eyes so I can see the light Oh, and I'll... Otra calle cerrada, chicos But this one is the... Look Y este es el único camino El único ¿Cómo se dice? Único Único Camino que hay para llegar a donde queremos llegar So we literally have to camp at one of these spots here We have no choice There's no choice Así que no No quiero que abrían a las 7 Esa es parte de la aventura, though Oh, my God Ay, esas son de las vacas lindas Oh, my God ¿Puedes poner tu puerta? Miren Y ellas caminan en la calle como si nada Mira a esta Aquí no hay fans No tienen una cerca Miren Oh, my God Bueno, aquí no jamás a quedar Miren la vista Peter está poniendo Bueno, amarrando a Ochi Acora Miren nuestra vista Aquí vamos a acampar el día de hoy Porque, bueno, ya ven que está cerrado allá Hasta mañana, hasta las 7 de la mañana Yo no sé cómo vamos a hacer para cocinar Aquí Oh, ya Mira, ven aquí Ah, sí, 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 aquí sí Oh, mejor que hace demasiado frío Oh, mejor que hace demasiado frío Oh, my God Hace demasiado frío Pero, bueno, vamos a cocinar aquí Y, pues, mejor vienen a la vista I'm gonna let the sun shine in the day I'm trying to make this darkness go away Estoy haciendo espagueti Vamos a hacer ramen Pero, como el espagueti es más rápido Para este frío Así que, eso es lo que estoy haciendo Me tuve que poner en mi gorrito Porque, oh, my God El frío está de impacto Lista la comida, chicos Pastica con pancito Se me olvidó sacar el queso parmesano Pero eso es lo que vamos a comer Así que se están comiendo Muy buen provecho Ya estamos aquí adentro, mis chicos Qué frío está haciendo Literalmente está haciendo Demasiado, pero demasiado frío Cuando estábamos comiendo Estábamos bien Pero ya luego Como que empezó el frío Que nos cepillamos Y todo eso Y el agua súper fría Pero, sí, ya está Pero, sí Ya Nos vamos a acostar Por cierto, nunca les dije Mis uñas Al final le hice Lo perladito ese Que ahorita se está utilizando mucho Se me olvidó que lo tenía Y dije, ¿sabes qué? Vamos a darle un pop Entonces me lo coloqué Pero, sí Ay, a descansar Mañana, pues, desayunar Y todo eso Y vamos para nuestro destino Que nos queda como a dos horas Y algo A la misma vez Decidimos acampar ahorita Porque, literalmente A uno se le pasa el tiempo Viendo, literalmente Lo bello que es Colorado Así que Se nos pasaba rapidísimo Eran cuatro horas Y se nos fue así Las dos horas Que estuvimos manejando Demasiado, demasiado Bello Espectacular todo Si se preguntan ¿Cómo sigo? Estoy mejor Yo creo que eso era De la mañana Que amanece así Y, pues, no Estoy bien No me hace falta Oxígeno Ahorita Así que, pues, perfecto Pero, bueno, chicos Nos vamos a despedir Nos vamos a despedir Gracias, como siempre Por estar aquí Gracias por el cariño Gracias por el apoyo Coméntenme aquí abajito ¿Qué tal les está pareciendo el vlog? Se los agradecería muchísimo Les mando un besote Y donde te creen que estén Y nos vemos En el vlog de mañana Bye Bye